Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bob Esponja es conocido por vivir en una piña, y Patricio estrella en una piedra. Son inseparables amigos que juntos tienen unas aventuras en el fondo de bikini. Se llama así el lugar donde viven junto a otros personajes de la serie, a profundidades del mar. Aquí podemos ver a Bob Esponja caminando fuera del mar. Junto a él, se logran ver unas enormes piñas. ¿Será que es su casa? Gary es el fiel compañero de Bob Esponja. En esta ocasión, lo vemos arrastrándose en el piso de una casa. Aquí vemos a un inquieto Bob Esponja molestando a unos trabajadores del canal de televisión Nickelodeon. Unos tipos pescaban tranquilamente, hasta que uno de ellos capturó al conocido amigo de fondo de bikini, Bob Esponja. ¡Gracias! 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 En una exploración marina, unos científicos hallaron a lo que posiblemente podría tratarse de los inseparables amigos Bob Esponja y Patricio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós!